Allí atrás de la montaña Donde temprano se oculta el sol Quedo mi banchito triste Y abandonada y a su labor Allí me pasé los años Allí encontré a mi primer amor Y fueron los desengaños Los que mataron a mi ilusión Corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas jamás Si no quieres saber De la ausencia y el dolor Música Si nunca me hubieran visto No fueran causas de mi pena Ay corazón que te vas para nunca volver No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós El banchito que fue De mi vida ilusión No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós